Hoy vamos a ver cómo se hizo la escena de los ovnis. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal DMV. Hoy vamos a ver cómo se hizo la escena esa que hice hace ya algún tiempo de los ovnis. Es una escena que yo quería intentar hacer una toma así antigua que se viera de mediado de los 90, principio, incluso posterior. La idea era que pareciera que está grabado con una cámara, tipo casera, que entonces había. Hoy todo el mundo tenemos cámaras digitales en los móviles y tal. Pero que tuviera ese rollo. Por un lado para que pareciera que estaba grabado entonces y por otro lado para ocultar los defectos del vídeo y así parecer que era real. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos. Además os dejo el código QR por si queréis hacerme alguna propina. Le doy las gracias a Mauricio Aravena y a Albert Carruesco por sus últimas donaciones aquí al canal. Bien, pues vamos a continuar. Estamos en Unreal Engine 5 y bueno, algunos le echarán de menos Blender. No lo hemos abandonado. Simplemente vamos a jugar un poquito hoy con Unreal ya que lo estoy utilizando bastante para el trabajo. Y me parece que es una herramienta que es indispensable. Ventajas. Todas inconvenientes que necesita mucha máquina. Necesita muchísima máquina para trabajar. Una de las ventajas más grandes que tiene también es que es gratuito. Lo podéis encontrar gratuito. Digo gratuito porque si hacéis proyectos y tal y generáis una cantidad de dinero importante, debéis de abonarlo también a la empresa. Pero bueno, podéis utilizarlo de manera casera, digamos, o para probar o para aprender, como es la idea del canal. Sin problema, gratuitamente. Bueno, pues la escena era esta. Le voy a dar aquí al Play para que lo veáis. Estos son sin los efectos analógicos, digamos, con ruidos, suciedad en la cinta y tal, que le puse después. Pues esta es la escena básica como salió de Unreal Engine. La idea principal de este tipo de vídeos es hacer que la cámara se vea lo más natural posible. Que pierda de vez en cuando la escena. Vamos a verlo entero y ahora os lo enseño. Por ejemplo, aquí. Que pierda enfoque, que pierda el plano, que no tenga el motivo principal bien centrado. Que sea como algo improviso, que no parezca que está preparado. Aunque bueno, aquí está claro que está más preparado. La idea era esa, que este tipo de tomas tienen que estar como mal hechas. Hay que buscar siempre el fallo. El fallo en el enfoque, el fallo en el cuadro de la imagen, fallos en todos lados. Y posteriormente en Premiere le incluí ruido, le incluí esos efectos de cinta. De fallos de aquella época, que tenemos en las cámaras de aquella época. Si salimos de la cámara principal, la escena simplemente es un cuadrado. Donde tenemos arbolitos por todos lados. Este tipo de árboles los podéis encontrar, es un asset muy famoso. Que lo podéis encontrar en cualquier parte. Son varios árboles, no es que haya muchos. Pero bueno, es un paquetito con varios árboles. Lo chulo es que tiene el efecto del viento. Y bien utilizados, pues parecen de verdad. Gente que ha visto este vídeo ya terminado. Pensaba que yo había grabado la escena de los árboles aquí al lado del río. Aquí al lado de mi casa. Y le había incluido luego, con camera tracking y tal. Le había incluido los ovnis. Pero ya veis que está todo hecho en 3D. Por eso digo que bien utilizado, bien iluminado. Que es muy importante en Blender y en cualquier programa en 3D. En este caso Unreal Engine. Es muy importante el posproceso y el proceso de iluminación. Y conseguir ese irrealismo. Muchas veces se consigue, como en este caso. Dándole errores. Haciendo que haya errores de grabación en la cámara. Pues eso, yo hice este cuadro. Y hice un pequeño claro donde vemos la... Perdón, se me ha ido aquí. Donde vamos a ver la cámara. Aquí vamos a ver Play. A ver, un momentito. Ahí, donde se ve la cámara. El movimiento de la cámara. De la persona que graba. Que sería esta que está aquí. Si lo vemos de dentro. Como se vería. Pues aquí está. Y vemos el efecto del movimiento de la cámara. Como veis, no tiene mucho... La escena es súper simple. No tiene para nada ninguna historia técnica. Salvo lo que vamos a ver ahora. Que es la parte más técnica. Porque lo que es el tema de la grabación. Siempre hay que buscar la naturalidad de los movimientos. La naturalidad en la... En el enfoque y en la cámara. Hasta un ciento punto. No es que esté perfecto lo que he hecho. Pero bueno. Si nos venimos aquí a la derecha. Veremos que esto es muy parecido a lo que tenemos en Blender. Vemos aquí a los objetos que hemos incluido. Tengo aquí a los ovnis. Y a toda la escena metida aquí. En esta carpeta. Y todo lo demás está fuera. A diferencia de Blender. Hay cosas que cambian. Por ejemplo. Una que es muy importante. En este caso. La más importante casi. Para preparar esta escena. Es este cubo que estáis viendo aquí. Que es el Post Process Volume. Antes de continuar. Tengo que decir que esto no es un tutorial. No me digáis. Es que vas corriendo y tal. Estamos viendo simplemente por encima. Como hice este vídeo. Si queréis más adelante. Hacemos tutoriales de Unreal Engine. Esto es un experimento. A ver como te os parece el tema de Unreal. Incluirlo en el canal. Ya que creo que es un software increíble. Y me gusta compartirlo con vosotros. Y ya que lo hice en Unreal. Pues para verlo. Continúo. Este cubo que está aquí. Es el Post Process Volume. Que es esto que está por aquí. Y esto sirve para incluir dentro de este cubo. Efectos. ¿Qué tipo de efectos? Pues si pinchamos aquí. Veremos que tenemos aquí un montón de efectos. Esto es parecido a Blender. En otros aspectos. Pero en la colocación del objeto y tal. Donde está incluido en el software no es igual. Y tenemos efectos. Por ejemplo el Bloom. El famoso Bloom. Que también lo utilizamos mucho en Eevee. Y también lo podemos utilizar también en Cycles. Pero en Eevee es un botón que se llama Igual Bloom. Que aquí lo tengo activado levemente. Para generar ese efecto también. Que tenías esas cámaras de los 90. Digo los 90. Porque anteriormente también lo había. Y peor. Claro está. Pero es la idea de esta escena. Que era un vídeo grabado del 93. Con una cámara posiblemente del 88. Bien. La aberración cromática. Esta escena tiene aberración cromática. Si le damos aquí para ver la vista previa. Y activamos en la cámara. Aquí vamos a ver lo que ve la cámara. Vemos que tiene esta aberración cromática la escena. ¿Veis? Fijaos por aquí. A ver. Aquí se ve la aberración cromática. Típico de las lentes. También de esa época. Que tenían mucha aberración cromática. Ese tipo de lentes. Y de cámaras en general. Vale. Pues. A ver por aquí. A ver. Estoy en la cámara. Vamos aquí a Process Volume de nuevo. Y tenemos también Dirmask. Que es para incluir por ejemplo. Suciedad en la lente. No lo incluí en este caso. Porque ya me parecía demasiado. Empalagar demasiado ya la escena. Pero se puede incluir. Efecto de lente sucia. Para también. Pues eso. Una toma improvisada. Donde no te ha dado tiempo. Ni limpiar la cámara. Que la tienes sucia. Por ejemplo. También efectos de reflejos en la lente. Por si hay una puesta de sol. Y se ve ese efecto típico del sol. O grabas al sol. O grabas a un foco. Y tiene ese efecto que genera las lentes. Digamos que el Post Process Volume. Es una cajita donde dentro de ella suceden muchos. Perdón. Le he dado al micro. Donde suceden muchos efectos. Y son muy importantes. Tenemos también otras partes. Como es por ejemplo. El Skylight. O el Sky Sphere. Simplemente estos son para generar. Lo que es el entorno. Para añadir esas estrellas. Que Blender no te regala nada. Pero aquí en Unity. Como está pensado para crear juegos y tal. Te regala. Te regala por ejemplo. Un cielo nocturno. Te regala un atardecer. Un amanecer. No hay que trabajarlo tanto. Que sí. Que en Blender hay una opción para hacer cielos y tal. Pero esto está un poquito más centrado. A regalarte cosas. A regalarte algunas cositas. Y bien. Básicamente. Así es como se hizo. Ya os digo. Luego de esta escena. Que rendericé. Obtuvimos lo que es al final. Una escena. Pues. A ver. Lo voy a poner de nuevo. Para que lo veáis. Como esto. Ah no. Lo tengo aquí. En pantalla. A ver. Un momentito. Vale. Vale. Sí. Estaba bien puesto. Era esto. Me va ahora un poquito más lento. Pero bueno. Básicamente. Es esto. Lo que se veía. Esto es lo que salió. Y ya luego en Premiere. En mi caso. Lo puedes hacer en cualquier otro software. Pues ya os digo. Le incluí los efectos típicos de ruido de cámara. De suciedad en la propia cinta. De efectos de las cintas. Como arrugas y tal. Del tiempo. Y salió la escena que vais a ver a continuación. Que os voy a poner a continuación. Donde es el todo ya con todos los efectitos y tal. Si queréis ahondar algo más de lo que habéis visto. Por ejemplo. El tema del postproceso en Premiere. O por ejemplo. Ahondar más en el. En cómo se hizo todo el conjunto de esta escena. O lo más importante. Si queréis que trabajemos más en. En este caso. Unreal Engine. Pues me lo pedís en los comentarios. Y podemos trabajar más en esto. Porque la verdad. Es un software que yo voy a seguir utilizando. Es un software que ha dado un paso gigantesco. Ahora en el. Con el tema de. Del nuevo motor gráfico. Que ahora es el Lumen. Que es una burrada. O el Nanite. Que es otra virguería. Que si queréis podemos hablarlo más adelante. Pues eso. Es un software que va a estar a la orden del día. Se va a utilizar mucho. No solo en este canal. Sino bueno. No solo en mi casa. Sino si os gusta en este canal. Y lo vais a ver por todos lados. Porque es una burrada. Lo que acaban de hacer. Esta gente de. De Unreal. Pues nada. Os invito como siempre. A suscribiros al canal. A darle like. A compartirlo. Para que sigamos aprendiendo juntos. Y os con el código QR. Por si queréis hacerme alguna donación. O como yo digo. Alguna propina. Para el canal. Que siempre viene bien. Para poder seguir trabajando. Y nada. Seguiremos con nuevos vídeos. Y os leo vuestros comentarios. Espero vuestros trabajitos también. Así que nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Y hasta la próxima. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video.